Lejano estoy De un gran amor del cual soy dueño Lejano estoy, oh corazón, porque me apenas Lejano estoy, pero de lejos te querré A cada paso te veré, como la luz de mi existir Lejano estoy, pero de lejos te querré A cada paso te veré, como la luz de mi existir Has de volver a estos lares tan queridos Donde mi amor, puro y santo te ofrecí Lejano amor, tú eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano amor, tú eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano estoy de un gran amor del cual soy dueño Lejano estoy, oh corazón, porque me apenas Lejano estoy, pero de lejos te querré A cada paso te veré, como la luz de mi existir Lejano estoy, como la luz de mi existir Has de volver a estos lares tan queridos Donde mi amor, puro y santo te ofrecí Lejano amor, tú eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida Y todo mi querer Lejano amor, tú eres mi bien, mi adoración Mi inspiración tuya es mi vida Y todo mi querer